¡Hola! ¿Cómo están? Aquí estamos en el canal de IgorPlay. Hoy vamos a hacer un reto de... intentando reírte el challenge, o sea, vamos a tomar agua conteniéndola en la boca, vamos a escuchar chistes. Y el que bote el agua se va a ir con la boca pintada. Así que comencemos con los chistes. Vamos a servir el agua. ¡Ojalá! ¡Uno, dos, tres! Ok, ¿cómo asusta un grano de cotufa a otro? Le dice pop. Ajá, ¿cuál es el colmo de un florista? Que su hija se llame Explor y la hayan plantada en el árbol. ¡Segundo intento! Ajá, ¿ustedes sabían que mi cuaderno en matemáticas se suicidó? ¿Y sabían por qué? Que tenían demasiados problemas. ¿Y sabían por qué es el colmo de Luis Fonsi? Cantá la canción despacito, así toda rápida, ¿sabes? Bueno, así. Eh, ¿queréis un tomate, otro tomate? Somos tomate. Tomate. ¡Venga, otra que es! ¡Listo! Bueno, ahora hay que pintarle la boca a mi lobo. ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¿Por qué no estás crólico? ¿Por qué sí? Bueno, esto ha sido todo, chicos. Suscríbanse. Denle un pulgar arriba. Si no les gustó, pulgar arriba también. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, por favor! ¡Y tú! ¡Y para ir al canal de Hermes llamado Experimente que Ando! Bueno, esto ha sido todo. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.